antes de iniciar con el vídeo quiero recomendarles nuestra nueva página de facebook donde encontrarás aterradores vídeos completamente sin anuncios abajo en la descripción encontrarás el enlace muchas gracias y la bruja del drenaje confesión por raúl metrano y lo que les contaré fue con autorización de mi tío pero me pidió de favor que no diera los nombres de las personas involucradas y la ubicación donde ocurrieron los hechos pues hasta el día de hoy aún viven por ese lugar lo relataré como primera persona esto nos sucedió en el año de 1986 en ese tiempo éramos adolescentes de entre 12 y 14 años por este año estábamos con la afición de la copa del mundo del 86 todos salíamos a jugar por las tardes con el balón esto que te contaré es donde ocurrió todo a orillas de la colonia se encontraban varios tubos de concreto pues estaba acondicionando una porción de la colonia la estaban preparando abriendo las calles para colocar tuberías de en esa ocasión estaban trabajando por el canal de aguas negras por varios metros se podrían apreciar las excavaciones que se hacían montículos de tierra por todos lados algunos nos acercábamos para observar lo que estaban haciendo aunque lo teníamos prohibido por nuestros padres por el miedo de que cayéramos dentro de alguna zanja pero tanto ellos como nosotros no sabíamos que estábamos expuestos a otro tipo de peligro y muerte el velador de la construcción comentó en varias ocasiones que una mujer ingresaba a las entrañas de las tuberías o se escondía entre los montículos de tierra por más que trataban de sacarla era como si se desvaneciera en el aire cuando ocurrió esto los gatos de la colonia desaparecían en una ocasión desapareció un niño de dos años lo buscaron por varios días hasta que lo encontraron sepultado dentro del lodo del canal de aguas negras mi familia y yo fuimos al velorio que fue en la casa donde vivió entre las conversaciones de los adultos se corría el rumor que al pequeño le habían hecho varios cortes en su cuerpecito y le habían sacado el corazón aquello causó traumas y miedo para algunos pero también se dijo que no había sido cierto ya que le dieron buen dinero a los padres para que no hablaran más del asunto pero con los años mi madre me dijo que los rumores sobre aquel hecho eran ciertos pero lo ocurrido no impedía que jugáramos en varias ocasiones el balón caía dentro de las zanjas así que nos turnábamos en pareja para ir a sacarlo fue en una de esas ocasiones que bernardo y manuel les tocó ir a sacar el balón bernardo fue el que entró primero había caído el balón en uno de los tubos de concreto dentro de la zanja al tomarlo algo llamó su atención fue cuando manuel le gritó que ya subiera a darles la pelota pero bernardo regresó con algo más que un balón con él traía un morralito con dinero al verlo nosotros preguntamos dónde lo había encontrado pero no quiso decirnos sólo se limitó a decir que era todo lo que ahí había encontrado las monedas estaban empapadas de un líquido viscoso y olían mal bernardo ya no quiso seguir jugando y se fue con sus monedas al irse manuel nos dijo que había entrado en uno de los tubos y fue ahí donde las encontró obvio que nosotros movidos por la curiosidad y la avaricia queríamos ver si también había más monedas para nosotros así que bajamos y entramos a una de las tuberías a lo lejos se apreciaban luces de varias veladoras encendidas todo adentro apestaba horrible y la poca iluminación no nos dejaba apreciar casi nada había muchas cosas esparcidas por el suelo pero el olor a animal muerto se hacía cada vez más insoportable al fondo se miraba una sombra muy oscura pero desde la distancia la podíamos apreciar eso nos aterró y entre empujones queríamos salir todos al mismo tiempo pero el lugar era muy reducido y no tenía la altura considerable para nosotros cuando regresábamos gotas de un líquido se desprendían del techo esto nos causó aún más miedo pues no se apreciaba nada por la poca iluminación solo cuando salimos nos percatamos de que era sangre todos nos pusimos de acuerdo para no contarle a nuestros padres de lo que habíamos visto y más porque los desobedecimos al entrar a la zanja dentro de las tuberías encontramos trabajos de brujería debo aclarar que nosotros no teníamos idea de que se trataba de eso hasta que día de hoy sabemos de qué se trataba todo aquello pero bernardo y manuel regresaron a aquel sitio dos días después ellos destruyeron todo aquello los vasos de veladoras deshicieron los amarres de muñecos que estaban ahí al igual que varios envueltos que ahí se encontraban fotografías todo lo destruyeron el error de ello fue que se vanagloriaban de lo que hicieron y esto fue como echarse la soga al cuello porque esto llegó a los oídos de la bruja que ponía sus rituales dentro de aquellas tuberías de concreto se comenzó a ver una anciana por la colonia la mirábamos caminar por la calle a altas horas de la noche nos observaba jugar con el balón atenta cada vez que alguno de nosotros entrábamos a la zanja fue cuando uno de los muchachos le preguntó a bernardo si había encontrado más monedas y él solo sonrió con maldad y enseñando a manuel que él se había encontrado otras cosas más después de aquello ya no se volvió a ver a manuel por ninguna parte sus padres lo buscaron pero él no apareció hasta días después de igual manera que aquel niño se encontró dentro de una zanja pestilente pero éste estaba muy retirado de la colonia el cuerpo de manuel mostraba varios cortes y falta de miembros entre ellos su ojo lengua y sus manos como siempre andaba junto a bernardo los padres pidieron a las autoridades hablar con él pues estaban juntos siempre y todo el día a bernardo se lo llevaron a la correccional de menores pues creyeron que él le había hecho eso sus palabras dichas lo condenaron en su momento dijo que cuando manuel entró a la tubería de concreto y lo escuchó gritar no lo ayudó y hasta el día de hoy asegura que no se arrepiente de no haberlo ayudado a salir de allí él tiene años que salió de la cárcel a la bruja del drenaje después de la muerte de manuel jamás se le volvió a ver por la colonia mi tío asegura que la bruja le dio más monedas a bernardo para que le informara quien había destruido sus brujerías pero el muy cobarde responsabilizó al pobre manuel y la pequeña bruja confesión pura de la gutiérrez muchas veces nos hablan de brujas mujeres ancianas con aspecto horrible y ruin en otras de mujeres bellas que hacen uso de sus encantos para lograr su cometido las más conocidas son las bolas de fuego pero en esta ocasión no es ninguna de las anteriores como la describen pues ésta es diferente mi nombre es adela gutiérrez soy originaria del estado de puebla méxico tenía mucho tiempo que no visitaba a mi abuela edu viges así que pedí mis vacaciones para pasarla con ella durante una semana todo aquello seguía igual como lo recordaba en mi niñez los caminos algunas de las casas la iglesia y la plazuela todo parecía igual pero el pueblo había cambiado de alguna u otra forma para ese tiempo era el 2014 la primera noche mi tía abuela se encontraba sentada en su mecedora mientras bordaba un mantel mientras yo preparaba un poco de chocolate entre la conversación le comenté que había encontrado el pueblo de la misma manera como lo recordaba de niña solo un poco de modernismo se hacía presente en este ella me miró y me dijo que muchas cosas habían cambiado en el lugar estaba tan absorta en la charla que no me daba cuenta que desde la ventana nos observaba una niña mi tía abuela se levantó de su silla y al verla la pequeña se fue de allí me extrañó su actitud y le pregunté por qué hizo eso eso es una bruja me contestó eso era imposible como una niña puede ser una bruja pregunté no te dejes llevar por el aspecto en aquellos que se presentan en algo tierno sea la forma que sea hacen daño y más porque se presentan en una criatura inocente es cuando más intranquila hacen tu vida fue cuando me comenzó a contar la historia oscura que envuelve a esa pequeña niña esta fue recogida y criada por brujas la madre de la criatura fue una mujer que sólo iba de paso por el pueblo y fue aquí donde parió a la criatura al tiempo se marchó dejándola al cuidado de aquellas brujas mi tía abuela guardó silencio durante unos momentos y cuando lo hizo nuevamente en sus palabras había una verdad que muchos en el pueblo conocen esa mujer dejó a la niña pues ella era de otro poblado con ayuda de las brujas esta obtuvo un marido rico y con mucho poder y en pago les ofreció a su primer hijo pero el que más se apegaba a todo esto es que aquella mujer de paso era hija de una de aquellas brujas se le mira jugar entre las tumbas esconderse entre los árboles recoger en compañía de una de aquellas mujeres las hierbas medicinales que muchos de sus clientes que son de otros lugares les ayudan con sus trabajos oscuros muchos de los niños aseguraban ver a la pequeña niña fuera de su casa en otras ocasiones mirándolos por las ventanas aquellos eran los que sus madres le decían cosas a la niña cuando ésta pasaba por su lado y con su actitud enseñando a sus propios hijos a decirle bruja a una niña y en ocasiones la apedreaban esto molestó mucho a las brujas y los niños se enfermaban y acudían con ellas para que les quitaran su enfermedad éstas se negaban pues a ellas les molestaba que trataran mal a su hija hasta que ellas dejaran de maltratar a la niña sus hijos sanarían déjenme decirles que cuando murió uno de los niños las otras madres dejaron de tratar mal a la niña sin embargo la madre que perdió a su hijo trató de maldecir a la pequeña y a las brujas cosa que salió contraproducente para la mujer es la loca que miras en la plazuela deambulando sin rumbo alguno también era sabido que la pequeña llevaba con engaños a los niños a las garras de las brujas mayores esto sólo en días específicos no sólo del pueblo sino de la ranchería cercanas mi tía abuela me aseguró que aquella niña sería en su momento una bruja muy vil pues el trato que le dan en el pueblo la ha hecho un ser despiadado que no se toca el corazón para destruir con la enseñanza de sus madres las brujas mayores la semana que estuve en el pueblo sólo en dos ocasiones me encontré con la pequeña la cual me miraba de manera extraña no lo voy a negar si me causó temor y más por las palabras de mi tía abuela la segunda vez que la miré estaba solo a unos pasos de mí yo me encontraba comprando unos dulces típicos del lugar en un cono de papel le pedí al vendedor que me pusiera algunos dulces el señor me miró y de mala gana me colocó los dulces pues se dio cuenta de lo que iba a hacer pensé que ella se escondería o se iría de allí corriendo como un animalito del monte pero no fue así ella extendió sus manos al momento que le entregaba el cono con una voz tranquila me dijo que me iría muy bien en la vida y que dentro de 10 años me vendría a vivir al pueblo y aún así me iría mejor cuando estuviera allí la niña me entregó un morralito rojo y me dijo que era mi amuleto no quise decirle nada a mi abuela y el morralito lo traigo hasta el día de hoy conmigo no sé qué haría ella o sus madres brujas porque así como me dijo se me han dado las cosas a pesar de que mi tía abuela sigue corriendo a la pequeña ésta nunca tomó represalias en hacerle algún daño quizás porque ella no lo hace con maldad como las otras personas o porque la pequeña sabe que le tiene miedo lo más aterrador es que ya han pasado seis años desde que mire por primera vez a aquella pequeña bruja asomada por la ventana en aquellas vacaciones a finales del 2021 volví a casa de mi tía abuela edu viges la apariencia de aquella pequeña bruja es la misma de hace años atrás eso te lo puedo asegurar espero y les haya gustado mi relato buenas noches la extraña mujer confesión por antonio muñoz soy profesor de primaria en mi natal panamá en mis tiempos libres doy clases a los alumnos con bajo rendimiento esto para alumnos de primaria los padres me buscan para las clases por las tardes lo que les voy a contar me sucedió al terminar una de las clases sin partidas para mi mala suerte esa mañana se me había quedado el auto en una de las avenidas ya tenía problemas eléctricos el auto cancelé las clases para esa tarde pero con la niña ramona me fue imposible contactar a sus padres así que fue la única clase que di esa clase la daría a las cinco de la tarde me daría el tiempo necesario para llevar el auto con el mecánico pero no me lo entregaría esa misma tarde así que tuve que tomar un camión de pasajeros para llegar al domicilio antes de descender le pregunté al chofer sobre la última corrida era a las nueve de la noche eso me dio la confianza pues me terminaría a las seis de la tarde serían alrededor exactamente de las seis de la tarde cuando me dispuse a salir a la casa de mi alumna ramona cuando los padres de la niña pidieron hablar conmigo creí que la conversación sería rápida pero no fue así cuando llegué a la parada miré cómo se alejaba el camión no me quedó otra que esperar esa noche no dejaba de caer la brisa nocturna sentía temor de estar ahí solo en la parada de autobuses no se veía por ningún lado persona alguna como tampoco autos ni siquiera un taxi para llevarme a mi casa me sentía cansado algo estresado estaba tan absorto en mis propios pensamientos cuando vi a una persona que estaba acercándose a la parada por un momento me alegré de no seguir solo en ese lugar pero al ver que se acercaba mis ánimos se fueron al suelo era una anciana encorvada su aspecto era algo grotesco con la poca luz que había en la lámpara de la calle comencé a mirar más detalladamente a la señora cuando ésta se detuvo bajo la luz de la lámpara se me acercó un poco preguntando si había pasado el autobús y le comenté que tenía alrededor de 20 minutos que había pasado la señora me dio las gracias y nuevamente se paró debajo de la lamparilla el aspecto de la mujer en verdad que me daba cierto miedo pero debo aclarar que también cierta seguridad yo seguía observando a la anciana ella miraba a cierto punto que se encontraba al cruzar la calle yo por más que intentaba no logré ver nada pero al cabo de unos minutos pasó un auto iluminando la acera de enfrente fue cuando miré a una mujer tratando de esconderse en la oscuridad entonces la mujer se me acercó y ya no se movió de mi lado me sentía extraño entre las miradas de aquella mujer más extraña me pareció por alguna razón sentía que la conocía de alguna parte pero no recordaba de dónde no me percaté de que a los minutos una joven mujer se acercó a la parada tampoco hizo intento alguno por estar resguardada de la brisa que cada vez se iba intensificando lo que sí noté fue que su presencia me ponía nervioso más que la anciana comencé a sentir sueño y a la vez frío pero ese era un frío que nunca antes había sentido pues éste me calaba hasta los huesos fue cuando escuché a la anciana hablar un idioma que no conocía y eso se me hizo bastante extraño fue a eso de las nueve de la noche que pasó el camión la anciana y yo fuimos los únicos que lo abordamos pues la mujer joven se quedó observando como nos alejábamos he de decirte que a partir de esa noche me comencé a sentir cansado y con mucho sueño no daba el rendimiento de días anteriores tanto que en dos semanas tuve que cancelar las clases de mis chicos a veces en mis sueños veo dos mujeres y la anciana siempre se pone delante de mí y hace retroceder a aquella joven sé que esos sueños no se iban a detener así que me vi con la necesidad de comentárselo a una de las profesoras ella me dijo que tenía que buscar ayuda pues no era normal lo que pasaba me otorgó la dirección de un brujo blanco que se encuentra cerca de mi localidad a decir verdad yo esperaba encontrar a un anciano en esta casa pero era todo lo contrario su aspecto tranquilo me daba la sensación de tranquilidad y paz que desde aquella noche no sentía él me hizo una barrida con unos carbones los cuales se encendió y me dijo que ellos le mostrarían el porqué de mi problema me habló de la noche en la parada de autobuses de las dos mujeres tanto de la anciana como de la joven la anciana era una bruja blanca que estaba de paso por la parada y ésta se percató de la presencia de la mujer que se encontraba frente a mí y la cual yo miraba pues se escondía en la oscuridad aquella noche la bruja blanca no permitió que la otra mujer me llevara con ella pues estaba en busca de una persona como yo para uno de sus rituales pero al estar la bruja blanca de por medio y la protección que me otorgó en ese momento la maldita no logró su cometido fue por eso que yo empecé a sentir mucho sueño algo que me causó mucha rabia y es por eso que se me presentaba en sueños él me estuvo ayudando por un tiempo pues la maldita mujer no quitaba el dedo del renglón para llevarme con ella la extraña a la que yo miré como si fuera un bicho raro en verdad me estaba protegiendo jamás la he vuelto a ver paso por la misma parada de camiones para darle las gracias por su ayuda pero ni señas de ella llevo una vida tranquila y no juzgo por su aspecto a las personas pero tampoco me dejo llevar por ello